Año 2014. Si bien parece un año muy cercano, créanlo o no, ya pasamos unos 8 años desde entonces. En Londres, un joven conocido en internet como Sleep Stream estaba aburrido en casa, por lo que decide meterse al chatroom del que era un habitual miembro. Aquí pasó varias horas charlando, hasta que ciertos miembros empiezan a hablar sobre Corea del Norte. Sleep, en su eterno aburrimiento, empieza a preguntarse sobre este peculiar país, particularmente en su seguridad web. Él ya había tenido un trasfondo en el hacking y, para probarse a sí mismo, decidió entrar en la intranet de Corea del Norte. Con sus conocimientos, logró instalar una backdoor y acceder con total libertad a varios códigos fuente y archivos pertenecientes a la red norcoreana. Esta conexión la mantuvo por casi un año, hasta que un día decide filtrar un par de archivos que llegó a descargar, incluyendo el sistema operativo de Norcorea. Red Star Oz Red Star Oz es una distribución de Linux modificada a las comodidades del país de Kim Jong-un, y hasta ese entonces, solo existía un par de screenshots. Dicen que el peor enemigo del humano es el aburrimiento. Sleep, con tan solo 21 años, logró hackear una de las naciones con los hackers más poderosos, y robó un sistema operativo que no tenía precedentes. Lo mejor, su carrera como hacker recién empezaba. Juguetes. ¿Qué sabemos de ellos? Algunos podrán decir que son parte de su infancia, otros, más cínicos quizás, pensarán que son un pedazo de plástico caros y glorificados, mientras que algunos lo ven como el entretenimiento de miles de niños. Está claro que, como lo mencionamos en el video de Lego, los juguetes no son tan populares como lo eran antes. Pero, aún así, las compañías dedicadas al entretenimiento infantil encontraron la forma de adaptarse a los tiempos que corren. Entre todas estas empresas se encuentra Vitech, una compañía con sede en Hong Kong que factura juguetes computarizados para niños. Su catálogo varía desde pequeñas videoconsolas a versiones más seguras de teléfonos y tablets mucho más simplificadas para el consumo infantil. En su tiempo, Vitech logró tener un enorme éxito, convirtiéndose en una empresa que llegó a valer 2.billones de dólares. Para 2015, la compañía lanzaría al mercado su Inoptab 3S, una versión mejorada de la tableta de aprendizaje que permitía conectarse a internet. Recomendada para 3 a 9 años, esta tablet estaba pensada para la categoría adultaiment. Venía con un par de apps preinstaladas que incluían juegos educativos, libros para interaccionar, aplicaciones para dibujar, micrófono y hasta una cámara para grabar y sacar fotos. Hasta se podía conectar a internet para descargar nuevas aplicaciones y mantenerse en contacto con los padres. Este aparato podría haber sido bastante innovador en su época, eso sí, no hubiera sido que por ese entonces existían alternativas mucho mejores y portátiles para niños como quizás una tablet normal. Entiendo que está hecha para un público mucho más infantil, pero no hay duda que la Inoptab 3S estaba hecha para padres que no sabían mucho sobre aparatos tecnológicos y les daban este producto a sus hijos asegurándose de que no podrían conectarse a ningún lugar peligroso de internet. Lo que no sabían estos padres es que Vitech tenía muchas pretensiones con este aparato y digamos que no eran pretensiones muy buenas. Existe un famoso foro en internet dedicado a hackear esta clase de juguetes solo por diversión y cuestiones de ciberseguridad. Algunas de las personas en este foro les gustaba ver qué tan lejos podrían llegar con el limitado hardware que estos aparatos tenían y generalmente podían hacer de todo. Desde transformar un juguete de texto a corta distancia para que pueda hackear puertas de garage, hasta algo que todos conocerán, que es hacer correr el Doom en cualquier dispositivo. Los hackers se divertían mucho controlando estos dispositivos infantiles. Al darse cuenta que la Inoptab 3S funcionaba en base a Linux, en el foro de Spiffy Tech se armó una pequeña comunidad dedicada al hackeo de la mini tablet. Y como algunos estarán pensando, esto llamó la atención a nuestro protagonista, Slipstream. A sus 21 años, habiendo hackeado al gobierno de Corea del Norte y trabajado como investigador de seguridad en Malwarebytes, Slipstream entró al foro para investigar más sobre la Inoptab, al punto de llamarle tanto la atención que tuvo que ir corriendo a la tienda más cercana para comprar una. Luego de un par de semanas de estar probándola, Slip descubrió que la tablet se comunicaba de manera frecuente a un sitio llamado planetvitech.com. Esto en sí no era nada raro. La Inoptab era propiedad de Vitech y es obvio que se va a comunicar con un sitio web de su propiedad para poder descargar las aplicaciones. El problema no era ese, pero cuando Slip entró a esa página web, ahí fue cuando el problema surgió. Planet Vitech estaba usando Adobe Flash para loguearse a su foro. El mismo Adobe Flash de todos esos juegos de navegador, ¿Ese mismo que fue discontinuado hace un par de años por ser muy vulnerable a hackeos entre tantas cosas más? Sí, el mismo. Verán, en 2020, Flash fue lentamente eliminado del internet por no ser muy seguro. Muchas personas usaban una vulnerabilidad llamada SQL Injection para hackear sitios webs basados en Flash y funcionaban de la siguiente forma. Cuando una persona tenía que llenar un formulario en línea, por ejemplo, poner tu nombre y contraseña en cualquier web, en lugar de poner esa información que se pedía, el atacante escribía una inyección SQL. Una vez que este código se ingresara, el sitio iba a interpretar esa pieza de código como un comando para la base de datos, permitiéndole al atacante que puso el código a entrar, robar, borrar o modificar toda la base de datos a la cuenta que tuvo acceso. Base de datos que, como imaginarán, tenían contenido muy sensible como contraseñas, tarjetas de crédito, información personal o lo que sea que esta empresa esté recolectando. Por supuesto que Sleep realizó una inyección SQL en la página de logueo de Vitech. Obtuvo acceso completo. Estamos hablando de una empresa de 2 billones de dólares, una empresa multimillonaria que no fue capaz de poner una seguridad web básica y de la que ahora un chico de 21 años era dueña de todos los datos de Vitech. Para evitar que lo descubran, el hacker clonó todos los datos que encontró en esta base de datos y los descargó. Digamos que lo que hizo no es muy legal. Sleepstream había cometido un crimen federal robando los datos confidenciales de 2.8 millones de cuentas. Sin embargo, no eran cuentas con datos normales. Estamos hablando de datos de niños. Nombres completos, direcciones de mails, preguntas de seguridad. Pero lo más aterrador es que también tenían millones de mensajes, fotos y videos de estos niños. La moralidad entró en juego. ¿Qué iba a hacer con todos estos datos? Por un lado, podría llegar a venderlos en internet por una excelente cantidad de dinero, pero también podría hacer lo correcto y avisarle a Vitech sobre todo esto, corriendo el riesgo de que nunca hagan nada. Pero es que había una tercera opción. Lorenzo Franceschi Viceray, un periodista de Motherboard, un sitio web de informática y demás, recibiría un mensaje anónimo y encriptado de un número desconocido. Esta persona le entregó la base de 4.8 millones de usuarios de Vitech. El hacker aclaró que no tuvo intenciones de vender estos datos y solo quiere que el problema se solucione y la gente sepa que su información estaba comprometida. Ahora era turno de Lorenzo. Él tenía la tarea de investigar si estos datos eran reales, ya que existen filtraciones de datos falsas. Y les explicaré. En la industria, hay muchos casos donde periodistas reciben información falsificada sobre filtraciones de datos y cuando escriben su artículo y la noticia salen a los medios, hacen que el valor en la bolsa de las acciones de estas empresas baje mucho, causándoles pérdidas millonarias por una filtración falsa. Por esto mismo, el periodista se contactó con varias fuentes para que examinaran que estos datos eran 100% reales. Y sí, lo eran. Pero no solamente era eso, sino que era mucho peor de lo que imaginaban. Si bien esta información que estaba en la base de datos se encontraba encriptada, todas esas cuentas, fotos y demás, las llaves de desencriptación estaban adentro de la misma base de datos. Para que entiendan, piensen en un edificio que tiene dos puertas. En la primera te encontrás con una sala de estar, un espacio común, y después tu departamento con tu propia llave. Bueno, ahora imaginen que un ladrón consigue la llave de la primera puerta. En un caso normal, se quedaría atrapado en esa sala de estar. Pero el problema está en que vos sos una persona tan ingenua que dejaste la llave tirada antes de entrar a tu departamento. Así es como el ladrón tuvo acceso a todo. La sala de estar vendría siendo la base de datos encriptada y la llave de la puerta de tu departamento, justamente la clave para desencriptarla. Por eso, en informática, es una práctica común y bastante segura mantener la llave de desencriptación en un servidor o una base de datos aparte y bien asegurada para que en caso de filtración, los archivos no se puedan abrir. Pero Vitech parecía no conocer muy bien el término de ciberseguridad y la cagaron por completo. Ahora, lo que solo quedaba era avisar a la empresa de lo que había pasado, porque, en sus propias palabras, Vitech no tenía idea de que alguien siquiera se había metido a sus servidores. Semanas más tarde de que le avisaran de esto, Vitech lanzaría un comunicado muy sencillo de los eventos transcurridos. Acá no mencionas cuántas cuentas fueron comprometidas, que ninguno de los datos estaba realmente encriptado o ni siquiera que la información de sus hijos estaba involucrada. Afortunadamente, un día después del comunicado oficial de Vitech, Motherboard lanzaría su artículo de la filtración, donde explicarían detalladamente todo lo ocurrido. A la gente no le gustó nada y su ira contra la empresa creció. Vitech tuvo que enfrentarse ante su incompetencia y la pagó caro. Tuvo que cerrar todos sus servidores y sitios webs por dos meses para realizar el debido mantenimiento que debían hacer hace bastante tiempo. Ahora imagínate comprar un juguete nuevo a tu hijo tan solo para darte cuenta que no pueda usarlo por dos meses enteros. Pero de alguna manera debían lavarse la mano. Vitech había actualizado los términos y condiciones con un artículo que dice, y cito, lo siguiente. Usted reconoce y está de acuerdo que cualquier información que envíe o reciba durante el uso de este sitio puede que no sea seguro y puede ser interceptado o adquirido por partes no autorizadas. Básicamente, si alguna vez hackean a Vitech de nuevo, los compradores no pueden quejarse porque firmaron un contrato donde dicen que está de acuerdo con que la protección de sus datos no es segura. Por supuesto que el gobierno de Estados Unidos empezó a hacer preguntas. Vitech no solamente violó la ley de privacidad de sus compradores, sino que también la ley COPPA. Ellos los acusaron de fallar de encriptar los datos de más de 6 millones de niños. Ah, sí, ¿recuerdan que eran 4,8 millones de datos? Bueno, eran más de 6 millones para el final del día. Y sobre todo de ocultarle a los padres que los datos de sus hijos iban a ser recolectados y guardados. Una locura. Muchos creerían que a Vitech se le vendría la noche con esto y que su multa iba a ser algo millonario. Pero la FTC llegó a un acuerdo con ellos por una multa de solo 650 mil dólares. Estamos hablando de una empresa billonaria que mintió, ocultó y falló en encriptar los datos de millones de niños. Lo peor, Vitech no estaba obligado a admitir ni negar que habían hecho algo malo. Ahora, ¿qué pasó con el protagonista de nuestra historia? Sleepstream se mantuvo bastante callado por un tiempo, pero 29 días después del caos de Vitech, la policía inglesa logró localizar y arrestar al hacker. Sleep tuvo suerte. La policía lo dejó irse con una advertencia y ni siquiera publicaron su nombre real. Uno podría pensar que, luego de realizar tal hazaña, Sleep abandonaría el hacking y revaluaría su vida. Pero no. Dos años después, el hacker ganó acceso a los servidores internos de Microsoft donde robó 43 mil archivos confidenciales. Entre todo esto se encontraban copias sin lanzar de Windows, betas de varios juegos y demás elementos. Pero no contento con eso, antes de que se terminara de descargar todo, les dejó un regalito a Microsoft y subió un malware en su network. Una semana después, la Europol hizo una redada en su casa y lo arrestaron. Pero a Sleep lo liberaron casi de inmediato bajo fianza, sin ningún tipo de restricción en el uso de sus computadoras, aunque esta vez el nombre sí se había hecho público. Samy's Clark. Así es como termina la historia de Sleep Stream, un hacker que... Esperen, esperen. ¿Qué hizo después? Tan solo un par de días después del problema de Microsoft, Sleep hackeó la red interna de Nintendo robándoles 2.5 terabytes de información. Estamos hablando de juegos filtrados, códigos fuentes, proyectos ultra secretos y documentación de consolas. Esta es la filtración más grande de toda la historia de Nintendo. Ah, y adivinen, no, no lo encarcelaron. Pero todas estas veces, más que un golpe de suerte, fue una condición suya. Samy's Clark tiene autismo y en la corte dijo que no puede evitar el hecho de hackear. Su autismo lo podía transformar en un blanco fácil en prisión, pero aún así admitió todos sus crímenes. Sleep, con tan solo unos 24 años de edad, logró hackear un país entero, revelar y poner al desnudo la incompetencia de una empresa millonaria, robar datos a una de las compañías informáticas más grandes del mundo y causar la mayor filtración de Nintendo en toda su historia. A ver, no quiero decir que lo que hizo es totalmente bueno, pero hay que admitir que hay que ser muy habilidoso e inteligente para lograr esto. Por si se preguntan, hoy en día no se sabe mucho sobre él. Si es que sigue activo, lo estará haciendo de la forma más anónima posible, pero no me sorprendería si algún día volveremos a escuchar sobre Sleep. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!